Yonata, Darwin, Carmona, Deiner, Dalí y la niña Caliandri Debí hacerte un homenaje cuando estabas vivo Pero tampoco creía que tú ibas a partir Dejándome el corazón partido hecho pedazo Con la botella en la mano pa' aliviar el dolor La vida sigue y todo pasa por un propósito Pero no te voy a olvidar, ay nunca jamás Siempre serás mi amuleto y ese ángel Que me cuides de lo malo, más que mi amigo fuiste mi hermano Será el último adiós Que me hayas negado no creo porque tú eres un sueño Será el último adiós Ay me duele, me duele que hoy no estés conmigo en los parches El rolo y el porro Al B y el bebo Bocacho y el bombero Aquí están tus panas que nunca te olvidan Los que estaban dispuestos cuando estábamos en la villa A cuidarnos el pellejo y dando un consejo Para el mal, para el bien Siempre un amigo fiel Ay por favor si va un trago Que esta noche me emborracho Pa' aliviar, pa' aliviar este dolor Será el último adiós Que me hayas negado no creo porque tú eres un sueño Será el último adiós Ay me duele, me duele que hoy no estés conmigo en los parches DJ Kevin y el cosito Leo Reddy, P.U. Sampler DJ Luchi Paul Jr. Jason Flow Ringer Music de producer Lloro, invento que llora Invento que llora, invento que llora Invento que llora Porque tú no me cumpliste a mí la palabra Si estábamos juntos, juntos, pime en la batalla Lloro, invento que llora Invento que llora, invento que llora Porque tú no me cumpliste a mí la palabra Si estábamos juntos, juntos, pime en la batalla Lloro, inventos que lloran, inventos que lloran, inventos que lloran Porque tú no me cumpliste, a mí la palabra Si estábamos juntos, juntos, firme la batalla Lloro, inventos que lloran, inventos que lloran, inventos que lloran Porque tú no me cumpliste, a mí la palabra Si estábamos juntos, juntos, firme la batalla Lloro, inventos que lloran, inventos que lloran, inventos que lloran Porque tú no me cumpliste, a mí la palabra Si estábamos juntos, juntos, pime la batalla Y lloro, y me toca llorar, y me toca llorar Y me toca llorar, porque tú no me cumpliste A mí la palabra, si estábamos juntos, juntos Pime la batalla, y lloro